hola que más chicos y chicas aquí otro vídeo de quién de su guerrero favorito el gato ya que y estamos aquí en soul night a punto de descubrir un nuevo héroe que no hemos jugado mejor dicho y bueno pues esta vez vamos a ir con nuestro querido caballero que prácticamente nos dan gratis y surgimos con él y tal así que venga vamos a ir con la skin normal o sea como viene tal como viene como tal tomar algo vida máxima aumentada esto lo estoy grabando junto al anterior del robot así que tranquilos por eso es que no nada ha brotado en fin bueno ahora sí les voy a mostrar rápidamente esto aquí está el comerciante que nos vende cosas bueno estas dos y esto lo veríamos si tuviéramos televisión internet este ordenador ya que está aquí es más que todo para hacer mapas que tú quieras hacer o sea mapas personalizados y los puede jugar online también esta máquina si tenemos un vale nos puede dar un arma el vale depende de los de las letras en color o sea si es roja nos da un arma de letras rojas en este caso es como épica está la no estás legendaria las legendarias jamás se pueden no se pueden ni mejorar ni reforjar o sea con el herrero ni nada estas armaduras nos piden planos y nos piden cosas si queremos usarlas los planos están aquí justamente en la mesa de diseño estas son las 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 armaduras ven nos piden dinero y un plano vale está brillando porque podemos hacer algo ahí pero igual no quiero en la mesa de la forja podemos hacer las armas que queramos en este caso si en las mazmorras la hemos usado ocho veces ahí está abajo tienes que obtener un arma ocho veces para forjar el arco y pues eso tengo esto la verdad es el bastón de estrellas fugaces no sé por qué pero bueno esto lo voy a aplicar más adelante en otro episodio ya como tal venga no perdamos más tiempo y vámonos creo que me tengo la habilidad la habilidad distinta del caballero la otra que es usar las dos cosas a la vez lo cual está un poco mal pero bueno los meteoritos son es él desde el arma legendaria que cuesta muchísimo maná así que bueno en la habilidad es esa usar las dos armas a la vez si tienes tres la verdad nunca lo he probado de si tienes tres armas usa las tres armas la verdad no tengo ni idea creo que no pero es eso o sea rota cada vez y la habilidad que tiene como tal por defecto el caballero es que es que saca dos armas o sea de la misma o sea si tiene esta arma si la pistola nueva saca dos de esa y empieza a disparar y ya está y si matas a alguien en ese periodo de tiempo se recarga un poco la habilidad o sea la duración es un poco más larga si matas a enemigos lo cual está muy bien más vida por favor aumenta la vida máxima tengo muchísima vida ahora 13 hombre ya venga no debo activar esto la verdad es que cuesta mucho maná verá aquí la habilidad pues eso entonces depende si matas muchos enemigos en ese rango mientras está activa y mientras está activa pues mejor nada sigamos y ya expliqué todo lo que tengo que explicar por lo menos ya puedo hablar un poco más del juego de lo que estoy haciendo y de lo que voy a hacer cuidado con esos tipos los marcos los marquitos de plata que luego vamos a ver en otro episodio esos marcos en los enemigos es distinto no es por matarlos y ya tienes el marco de plata por haberlos matado no es si matas una cierta cantidad de ese mismo enemigo o sea si mato de esos que tiran esos misiles que son los los peores si mato como mil de ellos ya me dan el marquito de plata no sé cuánto cuántos tendré que matar para el marquito de oro no sé o no sé si exista para hacer eso pero la verdad es que me intriga un poco y ya saben que la curiosidad mata muchísimos gatos pero a mí no me va a matar créanme lo me deja anonado pati difuso no más un bastón mágico paso venga todo dios congelamiento fuera que fuera out normal tengo muchísima vida lo cual es feo porque preferiría tener muchísima más armadura que vida venga mejora esta arma brutalidad esto creo que es mejora la la brutalidad mejoraba el el daño o sea el daño tipo sacas más críticos ahora creo no me acuerdo como sabes que tu habilidad está activa estás en llamas literal cuando estás en llamas pues pasa eso y nada vámonos bastón de estrellas fugaces odio este bastón me gasta muchísimo maná más gemas al final de la partida sí gemas hola mago hola maga porque es una maga no entiendo esto lo de quitarles el género pero un fin hay estas armas que por lo general por lo menos uy fuera de aquí esta es épica creo sí o sea es que está legendaria no están las normales las seminormales las especiales las épicas y las legendarias creo que así es el o yo las digo así la verdad no me acuerdo las verdes son las semi legendarias semi o sea seminormales o semi especiales por favor bien un láser y lo otro que bien no está mal recupérate de defensa por favor caballero cuidado con las trampas del suelo gracias por ese dato tan tan interesante bueno ya llegamos a la faceta a la última faceta del nivel 1 mejor mantener oprimido esto porque el láser si no no va a salir el láser bien vamos a ver que hay por aquí ladrón la habilidad sin estimar esa habilidad nos daba velocidad de movimiento y dar un golpe creo sin estimar la verdad no me acuerdo muy bien debería obtenerla que puede ser un un mal momento o sea puede ser puede darme el hecho de morir pero bueno supongo que la puedo usar así que vamos por ella digo o sea para mostrarles más que todo porque yo si no estoy mal ya la probé ya sé cuáles me dan mejor y menos menos cosas nos da velocidad de movimiento y atrae a los enemigos o sea esa onda expansiva no es una onda expansiva es una intractiva lo que sea atrae a los enemigos no los quita de enfrente pues atrae ahorita los voy a mostrar que los atrae lo bien nos 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 empujan hacia nosotros los empujan hacia nosotros y bueno en fin el rey mono nevado creo que la parte fría no la había mostrado jamás me había salido la de los indios y la de los ouch no me pegue esto por favor basta lo quemé no lo quema es mi aliado le hago 4 con el misil y por si le pego con las armas bien lo logramos no fue casi problema digo yo arco del mono nevado está bien no me quejo uy congelación y eso y el arco del mono nevado me imagino que congelará así que venga vámonos uy bien esto es genial si hago críticos salen esas cosas así que no está mal y para lo que vale 4 es un precio razonable un precio razonable si tienen la referencia por favor digan en los comentarios que que referencia dije si es que alguien quiere escribir en los comentarios porque yo sé que mis videos son muy aburridos pero en fin yo los hago porque me pega la gana ya está porque me gustan y porque me divierto muchísimo es todo y que me quiera ver pues que me quiera ver disfrute de mí y ya está bruce disfrute de mis tonterías porque yo soy esto yo soy así libre como el bien no 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 para 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 loco para bueno en fin vámonos uy puse un gastemana tontamente venga vámonos este tipo estafador nos quita un bufo el último bufo que hayamos obtenido por lo menos me quitaría lo de los elementales bueno lo del hielo fuera de aquí vamos a ver que hay por acá rápidamente bastón de mago paso pero tú lo quieres tú lo quieres ¿no? ¿seguro? ¿seguro? bueno en fin no lo quiere como ya les había dicho en otros episodios hay aliados que uy la del paladín me encanta hay unos aliados que eligen cosas o sea que pueden elegir cosas él no quiere nada así que bueno no lo va a obligar la del paladín la habilidad del paladín de la estatua del paladín es hermosísima porque nos da un escudo que nos previene de un ataque de un ataque o sea pero tiene que ser en un periodo de tiempo porque si no 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 sale y eso lo de tener un arco cargándose y y el y el que y disparando creo que es una buena habilidad fuera de aquí como les dije estos de veleta roja no se pueden mejorar o reforjar o sea no se les puede poner esas cosas que nos da el herrero como lo tiene la pistola nueva el robot está aquí el robot siempre nos da semillas así que es muy bueno que esté aquí porque puede que nos den hasta épicas y legendarias como lo es la seta de cristal que es la que yo tengo para para que siempre me dé el buffo de tener más gemas después de cada nivel o sea después de cada cosa de de estas que no me acuerdo lo bueno es que estos hielos son como perseguidoras o sea no sé creo que yo los entiendo así pasó un helicóptero estoy bien grabando disfruten cómo pasa el helicóptero y si no lo escuchan muchísimo mejor necesito el buffo de cargar más rápido estas cosas porque se me estaría mejor cargando todo esto bien mueran aunque lo de dejar hielito me gusta mucho porque hace ocho de daño escúchame ocho de daño no es tanto no es tanto pero es muy bueno esto aumenta la eficacia de las mascotas y los seguidores o sea que ahora mi aliado y mi mascota atacan más de lo que deberían atacar o sea no más daño mejoran su velocidad de ataque por así decirlo no sé si me entienden pero bueno espero que lo hagan vámonos de aquí vámonos ya 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 me encanta esta música es hermosísima así que se metieron me están dando el buffo del arco espérense que puedo pedir tengo por lo menos un arco que pega duro está tocho tiene que ser crítico el ataque para que salgan esas cosas de hielo es una patada pero bueno no podemos pedir más buffo para el ácer azul no me interesa uy estamos en la última faceta del nivel 2 no me había fijado por dios a ver cuidado con todas esas cosas todas esas balas que te da este gordo y el mago falta el mago pum criticazo por acá criticazo por aquí headshot no no fue headshot creo que por aquí sí sí es por acá si hay un rango límite wow cuidado con ese gordo hay un rango límite de del mapa y si sabes que ese cuarto no tiene salida para qué para qué entras o sea es una pérdida de tiempo haz como yo y no entres y si quieres y si quieres obtener dinero y tal entra o sea ese cuarto te dará dinero y mana siempre si lo necesitas claro si no pues por qué uy el gran caballero este es uno de los enemigos de los jefes en mi concierne más difíciles de vencer por si botan estos tipos de cosas en fin quedará en el porqué espero poder vencerlo porque no ya saben hasta aquí quedaré el video se enojó esos tienen dos facetas claro los jefes cuando están normales y cuando están enojados no se murió se me murió mi amiguito muere bien me botó un fragmento de fragmentos de una skin un bastón de la marea yo decido lo que traerá la marea no mentiras fuego porque puede que este último nivel sea de fuego pero no lo ves es de marcianos porque así lo quisieron fuera aquí tengo veneno lastimosamente era mejor el del veneno pero en fin era muchísimo mejor el del veneno esta espada de fuego es costosa de manejar siempre le digo costosa de manejar porque gasta mucha energía muchísima uh agüita me da uno pero bueno algo es algo puede que abajo haya una habitación pero no la hay otro tip es mirar así o sea si quieres de verdad entrar y sabes que vamos a morir entonces es mejor que prefieras avanzar hasta el portal que es lo que estoy haciendo aquí vale bien vámonos rápidamente al portal espero poder ganarle poder llegar hasta el final con el caballero la verdad obviamente fue el primero con el que pasé las mazmorras creo no si definitivamente fue el primero y la verdad es que estoy super mega obsesionado con pasar con cada héroe hasta el final y cada skin o sea primero con papá noel y así me quedé sin bien me quedé sin armadura iba a decir pero ya se recargo así que vámonos una fuente la fuente de Zeus te roba monedas sí la verdad es que nunca confiesa en esa fuente lo que hace pues es que si le das cierta cantidad de monedas que tú no sabes cuántas tienes que dar te va a dar algo aleatorio no sé qué es pero bueno te lo da puede ser desde armas legendarias hasta armas pocos pocotochas cuidado con el veneno y cuidado con el veneno tengan cuidado con el veneno bueno paso de ese cofre y vámonos eso es ay que me gasto la garganta estúpidamente hombre cuidado esos bichos de la boca son los peores porque si son épicos lanzan de todo o sea lanzan esas bolas así a lo bestia y tú no sabes ni para dónde van así que te quedas anonado para ti eso pues fuera ouch cuidado para atrás qué pensabas qué pensabas qué me vas a dar pues mentira podría los arcos siempre tienen un daño de ataque hermosísimo por eso es que siempre o sea si no soy mago en un dark quest o en un quest o en un rpg soy arquero o si no soy clérigo el clérigo está rotísimo en cada juego el clérigo está rotísimo ay cuidado ahí estaba el de la boca épico y si vieron la cantidad de cosas que vota sigue votando pensé que lo había matado pero había maté a su amiguito y ahora hay dos bien es que es muchísimo lo que vota ese tío no me gusta para nada poción de vida gracias universo por saber que necesito una poti de vida así que venga vámonos vale el estafador no creo que necesite de tu ayuda gracias ouch cuidado que me quedé sin energía bueno sin defensa lo mejor que puedes hacer es quedarte desde lejos y esperar a que recargue toda la vida y dejar a un enemigo que sea menos que sea muy fácil de esquivar para que recargues y si sigue la otra aliada pues esperas a que recargues toda la vida y luego ya lo matas entonces ya y si pues normal son cosas que uno aprende de este juego lastimosamente pues dejé de jugarlo así como vicio me puse a mirar juegos de GBA spoiler alert que voy a tratar de sacar al canal o sea tampoco voy a sacar un juego que no voy a tener la final así como ya dos juegos ya que he traído aquí como lo son Pokémon Amarillo que fue la saga pues la primera saga con la que empecé los gameplays los gameplays los gameplays y eso entonces pues eso cuidado para atrás uy 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 dos láser muere de un disparo mueren o sea este arco es efectivo muy efectivo no sé ni para qué voy acá y para qué quiero el dinero no tengo ni idea pero bueno en fin dinero gratis vamos en la última fase del nivel 3 puedo llegar espero que pensé que se estaba cargando esto pero no muere cosa muere genial yo quedándome quieto para poder para poder esquivar todo y no esquiví absolutamente nada odio esas cosas voladoras las odio ven aquí ven aquí ven y te enseño cuántos pájaros son 3 moscas digo cuántos moscas son 3 pájaros uy el ovni láser flotante esto es uno de los enemigos más difíciles aunque los más difíciles son los de el de los dragones es horrible uy los placajes de este tío odio esos placajes y se buggearon eso lo vieron vieron que habían ouch no no me hagas placajes hijo de no casi lo mato bueno no voy a revivir por algo tan tonto que es matarlo y ya está bueno conseguimos un aspecto de caballero negro bueno de caballero de gran caballero mejor dicho en fin bueno chicos no se les olvide dejar su manito arriba que a mi tanto me gusta porque porque aquí termina el video de quien de su guerrero favorito el gato jacket que les dice adiós no se les olvide Gracias por ver el video.